El estadio de Méndiz Oroza poco a poco va llegando el público, va llegando la afición en Babazorra, el estadio de Méndiz Oroza también, muchos y muchas seguidoras llegadas desde Coruña, rueda y... Mosquera con el cuero, dejó atrás a Llorente, Emre Cholac, ahí se jugó el disparo con ese giro rapidísimo, pero no encontró el camino del gol. Sí, ahí hay jugador, el Deportivo Alavés obviamente, seguramente Marcos Llorente se ha encargado de cerrar los pases a Emre Cholac, al jugador turco es un jugador que... Marlos Moreno, resbalón inoportuno, apareciendo el talento a raudales de Emre Cholac, que vuelve a encontrar ese balón, lo hace para Juanfra, en interior del área, balón a la frontal de la pequeña, disparo despejado, la tiene Marlos Moreno, balón al palo, no me lo puedo creer, en una acción absolutamente eléctrica por parte del Deportivo de la Coruña, se encontró el regalo Marlos, pero no lo pudo envolver, ahí con ese rebote, primero Cholac otra vez, y ese balón al palo, por Dios. Sí, en esta jugada hemos visto, hemos hecho un pequeño resumen de Marlos y de Emre Cholac, hemos puesto la antesala de los dos jugadores y en una sola jugada, en cinco segundos de jugada, hemos visto lo mejor de unos y lo peor de otros, ¿no? Sentido en el terreno de juego, el árbitro que no para el partido, se la puede llevar a Cristian Santos, balón a la izquierda para Katae, la pausa, el disparo, y la intervención de Rubén, que acaba atrapando el balón con ese disparo, le dio con el alma, ahí el ex de Estrella Roja, vamos a ver la acción repetida, ahí cómo controla, le mete un poquito de pausa, y cómo la rompe. Sí, y ahí ayudó mucho Teo Hernández, le dobló Teo Hernández por fuera, lo vemos en la imagen, y ahí lo que hace Teo Hernández es el suficiente castigo para el buenísimo que traeis que no tiene el Deportivo Alavés. Acertó de pleno ahí, Distrata Fernández, Emre Cholac, el disparo, sigue sin encontrar el camino del gol, el Deportivo de La Coruña, con esa absurda de oro que tiene Emre Cholac, ahí vais a ver la rosca repetida, el golpeo, como acaba saliendo de la cora, habéis cuidado, lo comentábamos, insisto, muy bien el árbitro. Estamos posiblemente ante la última acción de la primera mitad, como amortiguo a valoros largueros, segundo palo del partido, primero para el Alavés con Cristian Santos, acción que sigue, gol, 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 gol. De Edgar Vendez, el Deportivo Alavés que pone tierra de por medio, esperó su momento, último suspiro de la primera parte, eléctrica de nuevo en la acción con el disparo de Cristian Santos, lo escupe el larguero está atento lo vais a ver en la repetición ahí en la segunda oportunidad, el Alavés como amortigua, como dispara el larguero mal despeje de arribas ahí prosigue tras un control y que golazo se inventa ahí Edgar Méndez que creyó en la acción, creyó en el gol y pone y adelanta al Deportivo Alavés en esta eliminatoria, gol fundamental y además sobre todo porque se cumple el tiempo ya reglamentado en la primera parte y ahora sí que empezaron las pesas para el Deportivo porque fue un balón largo de Pantich un control maravilloso de Cristian Santos luego golpea tal como, sin dejarla caer fíjate, con todo el pecho y golpeo con la mala suerte de que el larguero escupe el balón y luego Edgar, control, se va la defensa del Deportivo pasaba por allí, es decir, hay cinco deberá empezar a generar más fútbol tendrá que empezar a tener un torrente de fútbol ofensivo más amplio del que ha tenido hasta ahora y entiendo que hay un tal señor Florin Antonio el banquillo, el delantero rumano que es el máximo goleador del equipo esta temporada y que seguramente Garritano ya lo tiene en mente para sacarle porque sí que es verdad que para meter dos goles primero hay que marcar uno para empezar a correr primero hay que andar atentos que se va la calle Teo segunda amarilla para Teo y Juanfran, Xaviar que se duele ahí de la pierna derecha se va a quedar con un jugador menos el Deportivo de... el Deportivo a la vez justo en la rea si no me equivoco es Teo quien cae sobre el tobillo uff, no, no, no cae va con los tacos por delante y se ha podido hacer mucho daño el futbolista del Deportivo a la Coruña segunda amarilla en el minuto dos de la segunda parte esto es un pecado de... Bisonione, Brecholac Celso Borges entregando el balón para Luisinho va a buscar el disparo quizás en precipito acaba atrapando el balón en el Deportivo a la vez si, decíamos que Luisinho ya marcó un gol en Riazor en la victoria del Deportivo a la vez en esa remontada que le infringió el Deportivo a la Coruña al Real Betis Balompié ahora lo que ha hecho Pelegrino obviamente cuando te expulsan a un jugador y tú juegas con un 4-2-3 Vigaray, atención Cristian Santos se va a revolver finalmente dejando el pase que elegancia ahí de Marcos Llorente para el disparo como ha pisado el balón el disparo con la rosca con la pierna derecha de Marcos Llorente balón finalmente desviado que bien Vigaray fantástico, eh Vigaray se vino este lateral izquierdo lo hizo al revés Pelegrino Vigaray se iría y ahí cualquier cosa puede pasar vamos a ver Enre Cholak ahí pateando el saque de esquina balón a la frontal de la pequeña el remate con la cabeza y el gol, 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 gol 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 de Arribas en el minuto 62 qué pedazo de centro le acaba de meter ahí Enre Cholak y cómo viviendo desde atrás Arribas Arribas asegurando el gol con la cabeza ahí como mueve el tronco para golpear y acaba yo creo que queda incluso sorprendido Arribas de su remate porque ahí se queda mirando y después celebra el gol mete la cabeza para ver qué es lo que pasa y acaba logrando ese uno a uno El centro de Cholak es Caviar Ahí aprieta ya el Deportivo de la Corueña no le puede llegar el balón ahí a José Lo el remate de Florio Dandone y finalmente remate demasiado alto por parte de Pedro Mosquera sí intentó